La comunicación con los empresarios y con los representantes de los distintos sectores se ha mantenido, todas las semanas tenemos comunicación con ellos, justamente ayer tuvimos una reunión y efectivamente hay quienes están por un lado solicitando que se elimine el Día Solidario, pero también está el grupo de empresarios y comerciantes que nos dicen que si es necesario mantener el Día Solidario para garantizar que nos mantengamos abiertos de esta manera gradual y responsable, como se ha venido trabajando el reinicio o la reapertura de actividades económicas, que lo mantengamos. Lo que sí te puedo decir es que estas decisiones dependen del resultado o del análisis que nos arrojan los números de contagios de la propia emergencia sanitaria. Entonces, todos los días de esta semana seguiremos analizando las estadísticas para ver y realmente poder definir lo que se hará y lo que se publicará en el nuevo decreto del próximo lunes. La responsabilidad recae hoy en el yo ciudadano, en la población, este comportamiento social de la población que debe de conducirse con responsabilidad en todo momento, seguir y sumarse al pacto comunitario y seguir la trilogía de caras, manos y espacio. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.